Sin embargo, empezamos con noticias locales y son bastante lamentables. Y es explosiones de drones y también desplazamiento forzado lo que se está viviendo en Amaltenango del Valle. Le tenemos todos los detalles de esta ola de violencia que se vive en el estado de Chiapas. La cabecera municipal de Amaltenango de la Frontera, en el estado de Chiapas, ha sido escenario de un violento ataque que ha dejado a la población en medio de una situación crítica. La noche de este miércoles, drones equipados con granadas y un carro monstruo invadieron la localidad, generando caos y terror entre los habitantes. Los dispositivos aéreos dispararon granadas a distancia, causando explosiones que atraparon a muchas personas que no lograron huir. Quienes pudieron escapar de la violencia se han dirigido hacia Motocintla, buscando refugio y seguridad. Sin embargo, al llegar a un filtro instalado en la entrada del municipio, se han encontrado con una barrera inesperada. Los dirigentes locales, temerosos de que entre los desplazados pueden infiltrarse miembros del grupo contrario, han negado la entrada a estas personas desesperadas. El desplazamiento forzado continúa, mientras la incertidumbre y el miedo se apoderan de los habitantes de Amaltenango de la Frontera. Las explosiones sumadas a la presencia del carro monstruo, un vehículo fuertemente blindado utilizado por los grupos criminales para imponer su dominio, han desatado un éxodo masivo. La población, que ya vivía en una situación de alta vulnerabilidad debido a la violencia constante, ahora enfrenta la amenaza inmediata de estos ataques tecnológicos y tácticos. El panorama es desolador. Las familias que lograron salir de Amatenango se encuentran varadas en el filtro de Motocintla, sin poder avanzar ni retroceder, mientras los dirigentes locales evalúan la situación con extremo recelo. La falta de una respuesta rápida y humanitaria agrava la situación, dejando a estas personas en un limbo peligroso. Este evento resalta la escalada de violencia y el uso de las nuevas tecnologías por parte de los grupos criminales en Chiapas. El empleo de drones para lanzar granadas representa una amenaza de las autoridades locales y federales que deben abordar con urgencia para proteger a la población civil. Los desplazados necesitan asistencia inmediata y una solución que les permite encontrar un lugar seguro donde resguardarse. Con información de Argenis Esquipulas.